¡Hey! ¡Listos, bienvenidos a Casa Deportes! Y bienvenidos al episodio número 79 con el Nothing Forest, el Bosque de la Premier League. El Nothing Forest, el Underleg se enfrenta al Nothing Forest en la UEFA Champions League, el segundo lugar del grupo contra el cuarto lugar. Vemos que el Porto se atendió al Underleg y nosotros empatamos con el Porto en la primera jornada de la UEFA Champions League. Así se para el Underleg. Vemos que todavía tienen a Alexander Mitrovic y a Benba que en la realidad ficharon con el Newcastle. Y también están jugadores interesantes como Dennis Pratt, Andy Nájar, Yuri Tielmans. Yuri Tielmans lo conocemos muy bien en este FIFA y seguramente en el siguiente FIFA también estará súper loco. Y el Nothing Forest, el cuadro de lujo, el once de gala, el equipo prácticamente, el equipo que hemos formado desde la temporada uno. Aquí está, se ve reflejado en este once, en una noche lluviosa en Bélgica, en Bruselas para enfrentar al Underleg. Vemos aquí la jugada que hace Eric Lamela como sale desde nuestra propia área. Le entrega el balón a Clemón Granier, Aaron Ramsey con André Schurle. Schurle de taquito para Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez busca a André Schurle. Veamos la jugada que está generando desde nuestro propio campo, que es sensacional. Schurle busca el centro, pero no llega Lobo Ings. Siguiente jugada, Karen Tripper. Karen Tripper adelanta muy bien el balón. ¿Qué va a hacer? Va a buscar a Aaron Ramsey. No, a Danny Ings. Aaron Ramsey es contra remate. Gol de Aaron Ramsey. El ángel de la muerte anota. Angel of that. Slayer, por si lo conocen. Y Aaron Ramsey cuando anota, es una es una maldición ya que de repente es un poco molesto, ¿no? Que oh, anotó Aaron Ramsey porque eso era cuando prácticamente no anotaba, pero ahora que tiene el cabello súper cool ya anota muchos goles. Aaron Ramsey es pieza fundamental en el Arsenal, en la realidad. Y aquí no solo anota el primer gol del partido, aquí quiere asistir a Danny Ings que recorta prácticamente los dos defensas. ¡Qué definición! ¡Qué definición tan sensacional de Lobo Ings! Y así va y lo celebra con el público que hizo el viaje. Aaron Ramsey, el ángel de la muerte. Gol y asistencia. Asistencia al Lobo Ings. El Lobo anda suelto, está fuera de tu puerta y lleva dos goles en la UEFA Champions League. Dos a cero le ganamos al Anderlec. Clemón Grenier encuentra a Danny Ings que tiene una recepción dirigida espectacular. Vemos que con pura velocidad se llevó a todos. Aquí había falta la definición. El Lobo Ings falló un mano a mano. Algo prácticamente increíble. Estamos aquí y le quiso echar mucha crema a los tacos Danny Ings. Y por poco anotaba un buen, muy buen gol. Una escapada sensacional. El partido dos a cero con cinco minutos de añadido. Loris Karius retoma ese balón y simplemente se acaba el partido y de inmediato tenemos que cambiar el chip. Tenemos que concentrarnos con esta victoria. Nos aseguramos prácticamente ya en la Europa League. Que no, obviamente no es el objetivo. Que estaría bien no ganar la Europa League. No, ese no es el objetivo. En realidad sería el único título que nos faltaría. Pero es un retroceso sin lugar a dudas. Tenemos que cambiar el chip de inmediato porque tenemos un partido Premier League importantísimo. Ya lo verán. Y que les quería mostrar esto como algo curioso. Me estuvo sonando el teléfono todo el día. Y era la Femex Foot. Me quieren como director técnico de México. Ya sabemos lo que sucedió con el Pioco Herrera. Lo que hizo. Lo que no hizo. Y hasta lo que hizo de más. Carlos Reynoso Jr. responde al fin la llamada y dice no. No, yo no voy a tomar a la selección mexicana porque tengo que concentrarme en mi equipo y más cuando tenemos un partido como este. En Stamford Bridge. La Fortaleza Blue. Chelsea Football Club contra Nothing and Forest. Football Club en un partido importantísimo porque es el primer lugar contra el tercer lugar. Un punto nos separa. Cómo ha estado la pelea con el Chelsea estas últimas tres temporadas por el primer lugar. Recordando que antes de eso había ganado el Manchester United en nuestro regreso a la primera división. Así se para el Chelsea. Un equipo muy muy extraño. Vemos que Peter check en el banco y tipo Courtois de arranque. En la banca gente como Higuaín, el Pipita y Cavani delantero. Y así nos recibe la casa blue. Así nos recibe el Chelsea y así se para el Nothing and Forest para intentar sacarle el partido para lograr lo que hicimos la temporada pasada en este mismo estadio. Y prácticamente con ese triunfo sobre el Chelsea ganamos la Premier League pero el que arranca disparando sus armas es Jonovi Mikkel. Loris Carius se vende para la fotografía como ya sabemos. Y muy bien, muy bien Jonovi Mikkel. Aquí por poco anota un muy buen gol pero Loris Carius simplemente se avienta y lo hace muy bien. Ya lo sabemos el Insecario. Siguiente jugada. Vemos aquí lo quiere hacer Aaron Ramsey espectacular. Aaron Ramsey es derribado en el área. Eso es penal. ¿Ustedes qué dicen? ¿Penal o no penal? No marca nada el árbitro pero aquí la siguiente jugada vemos a Dan Ings luchando el balón. Él entrega el balón al Coco. Eric Lamela. El recorte espectacular a la Cristiano Ronaldo. Otra vez el recorte de Eric Lamela. Va a buscar a Dan Ings. ¿Qué va a hacer Dan Ings? ¡Oh! ¡Dani! ¿Qué sucedió? Aquí espectacular la jugada qué lástima que no acabó en gol pudo haber sido el gol del año. Vemos aquí la repetición. Fue espectacular lo de Danny Ings demostrando que también tiene una visión y una genialidad aquí lo que está haciendo entre dos defensas y Aaron Ramsey no pudo definir. Siguiente jugada Kieran Tripper tiro libre y va el remate Thibaut Courtois en el fondo la sacó en la línea prácticamente el Chelsea también quiere atacar Edinson Cavani. Loris Karius en el fondo. Acción a diestra y siniestra un partidazo en Stanford Beach. Están dejando todo en la cancha a los jugadores. Aquí vemos el vuelo del Ince. Qué arquerazo es el Ince Karius y este partido todavía tiene más acciones. Aaron Ramsey busca a Eric Lamella que remata pero en el fondo Thibaut Courtois. Espectacular el arquero belga Eric Lamella de inmediato quiere ir a cobrar ese tiro de esquina pero aquí sabe que perdió una muy clara. Estaba haciendo el recorrido Courtois pero muy muy bien y hasta con un poco de suerte el partido sigue 0 a 0. Minuto 90. No, el árbitro dice que se acabó un empate más para el Northern Force esta temporada y tenemos que repensar lo que estamos haciendo porque estamos prácticamente llegando al mercado de fichajes. Ya estamos en noviembre si no me equivoco. Bueno, vamos a llegar a noviembre, después está diciembre o sea, faltan como tres o cuatro episodios para el mercado de fichajes pero o sea el mercado de fichajes indica que es la mitad de la temporada y después tenemos el siguiente partido contra el Manchester City que la FA Cup la FA Cup, la FA Cup, la FA la federación de fútbol inglesa siempre queriéndonos complicar, siempre queriéndonos hacer la vida difícil. Vemos que bajamos a la cuarta posición en Manchester City y sube a la primera, estamos a un punto del segundo y tercer lugar y a dos puntos del primer lugar y además nos están persiguiendo demasiado vemos que hacemos cambios en el once inicial Jamal O'Shields y Jordan Henderson se unen al once para enfrentar a los citizens, a los ciudadanos vamos a ver si podemos sacar este partido y ese es el público que hizo el viaje del Manchester City que es un público que poco a poco más bien cada vez se hace más fiel a este equipo, obviamente con resultados positivos, la gente se siente más atraída a un club, es lógico o a cualquier cosa, música lo que ustedes digan mientras más estés en el como se dice en el proyector voy a decirlo es más probable, vemos aquí que te sigue más gente que Clemón Guernier está haciendo una jugada espectacular por todo, por no poder completar la frase que quería nos perdimos de una jugada espectacular de Clemón Guernier que seguramente pudo haber pasado con Dani Ings que estaba cerrando por el medio pero la quiso ser individual Clemón Guernier vemos que aquí atropellamos al jugador del Manchester City y la atajada del Ince Carius espectacular lo que hace en el fondo el Ince, el arquero alemán y ahora la siguiente jugada es para el Nothing Forrest de Aaron Ramsey oh, muy bien la hace Aaron Ramsey pero dice, ¿sabes qué? mejor que nos marquen la falta porque ya se estaba barriendo Matija Nastasic y le toca cobrar a Kieran Tripper preparen apunten fuego Kieran Tripper golazo de Kieran Tripper sí señor no mínenlo al gol de la temporada Kieran Tripper anota una obra maestra de gol y así lo celebra vemos de qué distancia Kieran Tripper lo que se inventó el lateral por derecha inglés que en la realidad estará jugando con el Tottenham Hotspur que estará compitiendo con Kyle Walker y con DeAndre Jetlin y hasta inclusive con Eric Dier por la lateral derecha del Tottenham muchos laterales derechos en el Tottenham pero aquí es una leyenda aquí es nuestro capitán es posiblemente el mejor jugador del equipo vemos aquí el pase que le pone la mela Dan Ings que sucede Ings se perdió esa jugada contra el Anderlecht y aquí estaba mucho más complicada obviamente pero normalmente Dan Ings nos tenía acostumbrados a que esas él las desayunaba sin albur siguiente jugada vemos aquí despeja la Mustafi Mustafi no Mustafi no y aquí obviamente me salgo de la historia aquí fue un error totalmente mío porque aquí la iba a pasar dije hay que salir jugando pero dije sabes que me están presionando mejor despéjala pero ya había picado los botones o no sé qué demonios hice la verdad no sé qué demonios hice pero fue un error totalmente mío yo no quería hacer eso eso sí les puedo decir yo no quería darle el balón al jugador del City obviamente no quería hacer la finta hacia atrás es lo más estúpido que puede hacer un defensa cuando tienes alguien presionándote por detrás en tu propia área yo creo que a ningún defensa se le ocurre hacer eso pero a mí se me ocurrió hacerlo bueno no se me ocurrió hacerlo lo hice por error y regalamos el empate en un partido que la victoria ya estaba prácticamente para que la tomáramos una victoria que hubiera sido importantísima pero la desperdicié la desperdició Carlos Reynoso Junior así podemos decirlo fue una decisión estúpida y nos costó bastante caro el Manchester City tiene 18 puntos Tottenham tiene 18 puntos vemos que el tercer cuarto y quinto lugar tienen 16 puntos nos persigue el Arsenal con 15 y el Liverpool y Stoke City con 12 que buena está la liga y seguramente será así toda la temporada quinta y última temporada con el Nothing and Forest dale youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para poder enterarte de toda la actividad del canal y cosas sobre obviamente las series cuando digo toda la actividad del canal literalmente digo series si se son videos o no cualquier cosa se discute en las redes sociales puedes mandarme mensaje por Twitter por Facebook preguntándome o dando alguna sugerencia o simplemente queriéndome saludar yo siempre intento contestar todo todo lo que pueda y la listos como decía esto es Toño por este video no olviden comer frutas y verduras ahí nos solemos